Música Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros Gracias Alberto, buenos días a todos los... 88 años del paso a la inmortalidad general Augusto C. Sandino ya como todos sabemos verdad, asesinado por Somoza se conoce que la orden salió de la embajada americana estuvieron en el complot y en la traición conservadores, liberales, la oligarquía para asesinar al hombre que había dado dignidad a Nicaragua y que había expulsado al yanqui invasor de nuestro país ¿Qué representa Sandino a estas alturas? en este momento justamente cuando Nicaragua está siendo también de nuevo agredida doctor Buenos días a todos los televidentes ¿Qué representa Sandino? Pues sí que Sandino está tan vigente que... es la misma lucha, es la misma... incluso hasta las mismas circunstancias las que te están dando en este país es el mismo agresor es el mismo método es la misma utilización de lo que Sandino le llamó vendepatria es decir, esos vendepatrias prácticamente tienen los mismos apellidos es decir, son las mismas familias oligarcas que vienen desde el tiempo de la colonia es decir, Sandino está vigente y estará vigente en este país por siempre entonces ese es nuestro, digamos, nuestro pensamiento lo que asumimos en términos ideológicos lo que asumimos en términos de práctica política, de práctica social ese pensamiento de Sandino ese pensamiento de Sandino que se incorporó en el frente sandinista es decir, desde su fundación el primer debate que leemos nosotros y que nos cuentan los compañeros de esa época es el debate entre si se llamaba Frente de Liberación y se impuso que se llamara Frente Sandinista de Liberación Nacional porque el Frente logró y los fundadores del Frente logró identificar en Sandino la fuente de pensamiento para la liberación de Nicaragua y eso está absolutamente vigente no tiene dudas, no hay dudas sobre eso y nosotros tenemos que ser consecuentes y somos sandinistas este país es sandinista porque es que el pensamiento de Sandino lo asumimos conscientemente los sandinistas pero poco a poco se va haciendo el pensamiento de Nicaragua porque así fue es decir, es por defender Nicaragua que sale Sandino adelante que nace el Frente Sandinista es por defender Nicaragua que se va dando toda esta concatenación de hechos y entonces revisando nuestros compañeros primeros militantes estudiaron a Sandino y sacaron de Sandino todas esas fuerzas basta revisar el lidiario sandinista el miembro de la dirección nacional nuestro héroe el comandante José Benito Escobar ahí él logra sintetizar los puntos más importantes del pensamiento de Sandino incluso el primero que el comandante Escobar pone claramente en evidencia es el establecimiento de un gobierno popular e independiente y eso es lo que se está desarrollado en este país lo que se viene desarrollando después de la revolución popular sandinista en el 79 y la lucha de los procesos o altos y bajos normales que tiene un proceso social como es una revolución y hoy estamos continuando esa construcción, desarrollo, establecimiento de un gobierno popular e independiente eso es parte del pensamiento sandinista aquí no se nos puede ocurrir a nosotros tener un gobierno que se subordine a intereses de otras naciones a intereses de potencia y a intereses del imperialismo aquí no lo podemos pensar es impensable es impensable y ya se ha probado y todos esos gobiernos han sido derrotados por el pueblo de Nicaragua con el frente sandinista al frente entonces eso no puede ser borrado esa es parte de nuestra historia y es parte de nuestra construcción y eso lo debemos al pensamiento vivo de Sandino nuestro gobierno se va desarrollando como lo mandó el punto del ideario sandinista que dice establecer un gobierno popular e independiente eso estamos claros de eso otro elemento que es importante es cuando Sandino habló de la cooperativización de la tierra entonces esas son bases digamos del ideario sandinista bases programáticas para decir aquí deben de haber formas de producción que nos permitan salir adelante que nos permitan salir de la pobreza y que además tenga el beneficio el que trabaja ese es entonces lo dijo Sandino pues que era partidario de un régimen de cooperativas sin embargo aquí vamos desarrollando ese pensamiento de Sandino en una forma mucho más amplia ¿por qué? porque estamos empujando un modelo de una economía una economía creativa una economía social popular una economía donde la base es el modelo de una economía familiar cooperativa asociativa comunitaria esa es la base eso no quiere decir que no puedan participar los empresarios grandes que no puedan participar todos el que quiera participar va a tener sus como lo hemos demostrado como lo hemos demostrado pero hay que estar claro cuál es la base la base es esa empuje de la economía familiar asociativa cooperativa ¿para qué? para que el que la trabaja tenga los resultados para su propia la supresión otro otro de los puntos que el comandante Escobar logró extraer era la supresión de los tratados lesivos a la soberanía nacional es decir aquí Sandino su bandera antiimperialista por la cual luchó y por la cual entregó su vida para construir esta Nicaragua dejaba claro de que nosotros no podemos no digo no podemos tener tratados dijo no podemos tener tratados lesivos a la soberanía nacional en primer lugar pone el concepto de soberanía tal y como nuestro pueblo lo sabe muy bien es decir hay viste las entrevistas la gente recalca el valor de la soberanía como un valor saldinista y lo recalcamos como un valor nicaragüense nacional entonces el Sandino lo dejó claro es decir vamos a y Sandino tenía un concepto latinoamericanista un concepto mucho más es decir el concepto de la patria grande es decir eso lo dejó totalmente plasmado acordate en lo que Sandino escribió y le llamó el plan para cumplir el sueño de Bolívar entonces este ahí dejó claro Sandino cuál era la posición para ir uniendo y lograr poco a poco en algún momento y eso no lo perdemos nosotros de idea poco a poco en algún momento unir a latinoamérica que tiene sus raíces comunes y que nos va a dar fuerza y Sandino luchó en Nicaragua y en algún momento de sus escritos dijo y estoy dispuesto a ir a cualquier lugar donde el yanqui invasor llegue porque estaba claro cuál es el enemigo de todo este conglomerado de América latinoamérica indoamérica le llamó Sandino entonces yo creo que es muy importante que nosotros estemos claros que todos estos puntos estuvieron presentes en el comandante Carlos Fonseca fueron sintetizados en estos escritos del ideario sandinista del comandante José Delito Escobar y estuvo presente en la fundación del Frente Sandinista precisamente por eso se llama Frente Sandinista y el debate lo ganaron el comandante Fonseca para ponerle claramente ese 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 nombre que es la expresión de todas las cualidades del política del nicaragüense una cosa que es importante revisar en todo esto es Sandinista dejaba claro el rescate de nuestras riquezas y recursos naturales en favor de la grande mayoría y eso es lo que se está haciendo en este país eso es lo que está haciendo y no no se está haciendo en una forma digamos agresiva en el sentido de que estamos estamos estatizando estamos no se está haciendo en una forma paulatina basada en los propios pensamientos y el propio trabajo de nuestros compañeros y hermanos nicaragüenses es decir las riquezas están a favor de las grandes mayorías de nuestro país y eso es lo que están haciendo claro como vos lo ves traducido porque porque todas esas riquezas y esos recursos pasaban a manos de unos cuantos ricos pasaban a manos de unos cuantas familias ahora esos recursos y esas riquezas pasan a manos de todos los nicaragüenses transformados en una enorme cantidad de de obras de progreso en una enorme cantidad de facilidades en una enorme cantidad de restitución de derechos es decir esa riqueza que quedaban en manos de esa familia de esos cuatro millonarios o esa familia enriquecida ahora se transforman en hospitales y ese es el pensamiento sandinista ahora se transforma en vías de comunicación es decir ahora dilatá unas cuantas horas para ir a la costa caribe a cualquiera de las dos al sur y al norte a cualquiera de las dos direcciones por qué porque todo eso fue invertido para quien para toda esa cantidad de nicaragüenses que viven en esa zona eso implica una distribución diferente de la riqueza de nuestro país las escuelas los los hospitales la energía eléctrica cuantas veces lo hemos visto desde otro ángulo la importancia de que ya no haya pagones la importancia de tener garantizado un 99% de cobertura en este país y de continuar pero si lo vemos desde el ángulo del pensamiento sandinista esa es la distribución de las riquezas nacionales y la distribución de los recursos de nuestro país en mano en favor de la grande mayoría ese ese es el el pensamiento sandinista es esencial pero dentro de todo esto tenemos que quedar claro de que Sandino su columna vertebral es la defensa de la soberanía la autodeterminación sin soberanía sin autodeterminación sin no injerencia en los asuntos nuestros de otros países o de cualquier potencia sin sin eso no habrá paz habrá paz cuando logremos todo eso habrá paz cuando logremos ese desarrollo económico al que nos hemos referido y cuando logremos seguir adelante para concretar nuestra segunda independencia nosotros no aceptamos injerencia por Sandino por Sandino no aceptamos autodeterminación por Sandino respetamos y luchamos nuestra soberanía por nuestra soberanía ese es el elemento central de todo esto ahora en la actualidad verdad cuando tenemos digamos presente la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos cuando vemos que imponen a otros países atacarnos condenarnos y decirnos lo que tenemos que hacer y que evidencia pues justamente la molestia de los Estados Unidos del gobierno de los Estados Unidos que no es el pueblo de los Estados Unidos de que Nicaragua no se ajuste verdad y no diga si señor ante las políticas imperiales mira no es en la actualidad nosotros ya tenemos tenemos siglos de estar enfrentados contra el imperialismo yanqui desde su etapa de expansión estamos enfrentados contra el imperialismo yanqui el inicio la expresión máxima del imperialismo yanqui en su momento hace tres siglos en el siglo 19 fue William Walker fue el filibusterismo yanqui eso es una realidad nosotros no lo inventamos claro ninguno de los que estamos viviendo en Nicaragua hoy inventamos eso lo supimos lo conocimos por nuestra historia y aquí vinieron ¿verdad? la tropa de los filibusteros yanqui vino William Walker vino Byron Cole vino una serie de gente ligados a empresarios yanqui ¿verdad? a querer quedarse con este país y a querer quedarse con este país porque este era un país que desde antes de la existencia de ese imperialismo otras imperios ya lo habían visto ¿verdad? tanto el imperio europeo tanto el español como el británico ya lo habían visto por su la ruta la ruta la cercanía entre el caribe y el pacífico y ahí comenzó la disputa entonces aquí nosotros tenemos que estar claro que nosotros no estamos inventando eso es histórico y después de que vino la decadencia del imperio español y del imperio británico vinieron los yanquis y son los que quisieron adueñarse de esta ruta y por eso vino aquí Byron Cole y por eso vino William Walker es cierto llamado por eso que siempre existen malos nicaragüenses yo diría no malos nicaragüenses siempre existen son no son hijos de Nicaragua entonces vienen y lo llaman y y vinieron a ocuparse claro ellos vienen a tratar de hacerse tan es así que el propio William Walker lo que se le se le ocurrió montado sobre estos vendepatria es declararse presidente de Nicaragua presidente de Nicaragua y le hicieron los grandes honores ve que casualidad como tal y como te lo decía los mismos apellidos que hemos oído en estos tiempos pero eso estamos hablando desde mediados del siglo XIX estamos hablando desde los años de 1856 ¿verdad? y estamos hablando de que ahí también surgieron los patriotas ahí estaba José Dolores Estrada y ahí estaba una expresión máxima del heroísmo nicaragüense como es Andrés Castro luchando sin nada en la mano más que una piedra entonces ese ese es el actuar del imperio y ese es el actuar de los nicaragüenses posteriormente del periodo de ese conservador vino de nuevo el asunto del canal de nuevo los intentos de la revolución liberal en ese tiempo estoy hablando a principios del año del 1900 y en ese momento Zelaya cree empujar este asunto del canal y comienza a tener pláticas con otros países los gringos no iban a permitir eso y no lo iban a permitir los yanquis en su periodo de expansión su periodo de expansión porque en los años alrededor del año 1900 1904 1905 ellos hacen barbaridades la historia es así hay que conocerla hay que verla los nicaragüenses estamos obligados y no solo en Nicaragua en toda Latinoamérica hacen barbaridades y barbaridades como como por ejemplo empujar la independencia de Panamá para caerle al canal el único objetivo y separar Panamá de Colombia para caerle al canal y así comienzan a hacer una serie de acciones para irse apoderando de lo que a esa altura desarrollaban como el pensamiento de que del río Bravo hacia el sur era su patrio trasero es decir ellos eran dueños de todo esto es más nos venían a salvar de de la maldad y el pecado en sus cuentas y lo que hicieron es venir apretar a Celaya con una nota nox acerca de renunciar a Celaya y en 1912 vienen a intervenir en este país llamado por o por un chamorro entonces este ahí en ese momento surge otra figura nacional el general Benjamín Celedón surge lucha lo asesinan Sandino mira el resultado de ese asesinato y se compromete en una lucha que no solo que nació frente a los yanquis que es una lucha anti intervencionista es una lucha anti injerencista es una lucha por la soberanía y por la autodeterminación y Sandino lo deja claramente pero deja expresado una lucha contra el yanqui entonces a partir de eso Sandino logra la enorme proeza de que con un pequeño ejército de nicaragüenses logra sacar de este país al ejército más poderoso del mundo pero no solo eso sino que construye una serie de pensamientos y deja para el futuro abierto la posibilidad de todo lo que estamos haciendo ahora nosotros el eslabón de todo eso que estamos haciendo y entonces plantea de que lo más importante y la seguridad es que la mayoría de los nicaragüenses reciban los relacionados con las riquezas de nuestro país él incluso da fe y dice que él es de origen proletario como lo es y da fe y levanta el orgullo de que sus venas lleve sangre indígena y da fe y lucha contra las bestias rubias así le llamó invasoras que querían venir a apoderarse y que vinieron a tratar de apoderarse de nuestro país asesinar a violar a nuestras mujeres y asesinar hasta a nuestros niños esa es una realidad y a mí me parece inaceptable que exista alguno que se diga nicaragüense y que no se dé cuenta de eso aquella terrible relato y creo que hasta una foto hay de un niño que es tirado al aire para ser recibido con una bayoneta yanqui y ese niño era un hijo del coronel Santos López si aquí no es por gusto que nosotros no aceptamos ese pensamiento y ese planteamiento de los yanquis y por eso no es por gusto que no aceptamos esas ideas imperialistas y como bien lo decía no es al pueblo norteamericano es 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 al gobierno es a ese pensamiento imperialista porque contrario a eso nosotros le acabamos hemos platicado con ella el comandante Ortega nos orientó a eso acabamos de hablar y acabamos de poner al hospital de Matiguá el nombre de Dorotea Granado que norteamericana entonces no es un problema de ni de ni de xenofobia ni es un problema de no simple y sencillamente esa política es inaceptable esa política es criminal en contra de los nicaragüenses y nosotros no la aceptamos y eso lo debemos de dejar claro y ese es el pensamiento y ese es la herencia de Sandino y se rescata el 2007 porque de los 90 al 2006 hubo gobiernos en este país que obviamente se plegaban a la voluntad del yanqui y solo bajaban la cabeza valores como soberanía autodeterminación eso no nacionalismo no tenía ninguna trascendencia en esos años gobiernos de chamorro gobiernos de chamorro gobiernos de patria gobiernos de de iba a decirle conservadores que ni eso el problema es que son gobiernos de vendepate y pelele que se subordinaban totalmente y esas personas se subordinan totalmente al yanqui invasor pero aquí está Sandino aquí están los sandinites y está el pueblo de Nicaragua con Daniel al frente para seguir dando esta batalla esta lucha es es una lucha hasta lograr la independencia definitiva por eso estamos estamos hoy conmemorando este 88 aniversario de el paso a la inmortalidad de nuestro general de hombres y mujeres libres tuvieron que matarlo doctor no había manera de obligarlo tuvieron que traicionarlo matarlo tuvieron que traicionarlo matarlo sin darse cuenta que esa sangre se multiplicó y ahora somos millones de sandinites y además sigue siendo la luz del faro en Latinoamérica para la lucha contra las intervenciones hay una serie de actividades en conmemoración de este 88 aniversario la asamblea se suma no si si ahorita vamos a ir a depositar unas ofrendas y estar en el monumento de los generales ese es un sitio identificado es el monumento que queda ahí frente al hormiguero es donde fue capturado Sandino con el general Estrada el general Humansor ahí fueron capturados y pasados al hormiguero en ese lugar hay un monumento que se llama monumento de los generales que hay que rescatar es un sitio confirmado y que ahí hay que ir ahí está el espíritu de Sandino y el espíritu de los generales gracias doctor gracias por haber venido el tiempo nos ha alcanzado